La ciudad de Guadalajara Gracias por la foto. Gracias. Bueno, ¿puede ser un sueño feo? Sí, sí. Yo tengo un sueño desde chiquita que me repite feo y es que se me caen los dientes. Entonces estoy así como dormida y empiezo a pasear así la lengua y los empiezo a sentir flojos. Y resulta que me he enterado que eso se sueñaban varias gente. Leo se lo sueña también. Y creo que Paula también se lo sueña. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ah, cara! ¡Ay, te decidas,achi! ¡Ja, iba a реально! ¡ Colombia Colombia dos Colombia dos Colombia dos Colombia dos Colombia dos Colombia dos Y en mi lugar no me grita Si fuera la hora me ha chocado Pues no digo yo soy peligroso Con tus huesos voy en miedo Si quieres que alguna estrella No me volví en la fiesta Que este sonido se pasiva Que este sonido se pasiva No me volví en la fiesta La superquería No me volví en la fiesta La superquería No me volví en la fiesta No me volví en la fiesta Cosita, 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 cosita Cosita, cosita, cosita